Vamos a estar viendo rápidamente que es el Buta 1-3-Dieno Viene siendo más que toda esta columna aquí Y bueno, lo importante aquí es que se producen 12 millones de toneladas al año Y lo que la gente me podría estar preguntando es ¿Por qué vamos a ver tan raro elemento? Generalmente estamos viendo propano, etileno, propeno, no sé, cosas así más típicas Y la verdad es que este sí vale la pena ver Porque esas aplicaciones son bien, bien grandes Por ejemplo, producción de polímeros Un buen de polímeros se utiliza el Buta 1-2-3-Dieno O Buta Dieno, lo voy a decir de aquí en adelante Y por ejemplo, bueno, este también quizás no lo conocen mucho El fenil eteno, disculpen lo que puse en inglés, fenil eteno El Buta Dieno también Bueno, Poli Buta Dieno SBS es otro plástico que vamos a estar viendo Nitrilo de propeno, buta Dieno y bueno, el fenil, etc. Otro también más grande que es el Poli Buta Dieno Que técnicamente es un caucho que se usa para llantas Entonces, si ustedes me preguntan ¿Para qué es esto? Bueno, para hacer llantas y caucho Ya suficiente razón para saber cómo se hace, ¿no? Y Neopreno, probablemente si han ido a bucear O han ido, no sé, a aventuras por ahí en el agua Muchas veces tienen trajes de neopreno Que es como un caucho Un plástico muy muy duro Que, pues, el calor, digamos que es muy aislante Entonces te cuida del calor O sea, si está muy muy frío, eso te va a estar cuidando Y bueno, pasamos al proceso El proceso viene siendo cracking térmico Aquí les pongo tres puntitos Porque puede ser a partir de varias cosas Por ejemplo, puede ser de la nafta Cracking de la nafta es muy muy conocido Puede ser del mismo butano Es decir, sacan el butano del gas licuado Y lo pasan a crackear Y bueno, finalmente El combustóleo El combustóleo, ustedes ya saben que es un gas pesado Ahí tengo un video también Y los ejemplos Bueno, más bien les quiero poner ejemplos De los productos finales Que vienen siendo el polibutadiano Simplemente, imagínense Uno, dos, tres, cuatro Esto sería un plástico normal Pero este de aquí Tiene este acá Que es lo que hace que se repita Entonces uno Dos Tres Etcétera Y el neopreno simplemente tiene cloro Se hace a partir de La aclaración de este acá Pero eso es que se lo veo a lobo Pero lo importante es simplemente Es muy parecido al Polibutadiano Pero En lugar de un hidrógeno aquí Que tiene dos hidrógenos Ah no, tiene un hidrógeno, disculpen Le vamos a estar cambiando el cloro Y probablemente ya están imaginando Que lo que sale de ese producto Es cloroidrico Bueno, ácido hidroclorhídrico Y bueno, ya fue todo No les quiero hacer largas esta Es un tema importante Y para que lo tengan en mente Gracias 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 Gracias.